Hasta el día de hoy la identidad de esa mujer no ha sido revelada. El rey emérito Juan Carlos I ha estado en el centro de numerosos escándalos a lo largo de su vida, pero pocos han generado tanto interés como las revelaciones sobre el uso de dinero público para silenciar a sus amantes. Entre las muchas mujeres con las que se le ha relacionado a Juan Carlos I, destaja una en particular que, según diversas fuentes, llegó a recibir una cantidad asombrosa de fondos a cambio de mantener su relación con el monarca en secreto. Esta historia comenzó entre 1979 y la década de 1990, cuando el entonces rey de España mantenía un amorío que nunca fue revelada públicamente. Durante ese tiempo, la amante, cuyo nombre nunca ha sido identificado, recibía una asignación mensual de un millón de pesetas, alrededor de 6.000 euros, una suma que provenía de los fondos reservados del gobierno destinados a la presidencia. A lo largo de los años, la asignación aumentó, llegando a 2 millones de pesetas, unos 12.000 euros, en 1985. Lo más sorprendente es que estos pagos no se realizaron con el dinero personal de Juan Carlos I, sino con recursos públicos. Durante la transición a la democracia en España, los fondos reservados del Estado, originalmente destinados a actividades secretas y operaciones especiales, también se usaron para financiar las aventuras extramatrimoniales de figuras de alto nivel, incluido el rey. ¡Gracias!